No me interesa la Procuraduría, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. La Procuraduría se supone que es independiente de la Comisión de Derechos Humanos. No me interesa la Procuraduría. Yo voy a la fiscalía, cinco años, cuatro meses. Sí, y está investigando. Precisamente por eso se llegó al trabajo de una recomendación por todas las violaciones que hay. Sí, lo que queremos platicar y hablar con ustedes en otros casos, cuando nosotros investigamos y vemos qué es lo que está pasando, si no se ha realizado una buena investigación para que se pueda esclarecer qué es lo que pasó en este asesinato, es cuando nosotros intervenimos, investigamos. Y en esa parte es en la que nosotros... Cuando yo puse mi queja, vine a eso, para que investigue la Comisión de Derechos Humanos. Eso lo hizo completo. Y se hizo trabajo, se vio que se violaron los derechos humanos y se llegó a un acuerdo de una recomendación precisamente porque se violaron. Ahora ella viene y me dice, no hay recomendación, o concilia o cierro el caso. No me interesa hablar con ella. No, no se trata de cerrar el caso. No, ella me lo dijo así, lo tengo por escrito. Pero lo que yo hablo y le digo es que no se trata de que cerramos el caso, sino de que podamos platicar. Precisamente porque nosotros estamos aquí. Porque nosotros tenemos la obligación de seguir investigando, no cerramos el caso. Seguimos investigando. Pero ella me amenazó de concluir el caso porque yo no concilio con la Procuraduría. No es su función de la Comisión. Así lo tengo por escrito y así me amenazó. Ahora yo quiero hablar con la doctora Perla porque ella tiene la autoridad o la capacidad resolutiva para que la recomendación se haga. No quiero que siga investigando. La Procuraduría va a tener que seguir investigando. Ellos tampoco pueden cerrar el caso. Y nosotros también queremos que investigar. Adelante, llevan cinco años, cuatro meses. La propuesta es que si quiere pasar para que podamos hablar y decirle hasta dónde vamos. La respuesta es no, quiero con la cinta con Perla. ¿De qué cargo nos pasa? No, la convocatoria es que pase ella y a su abogado o abogada que pasemos y que veamos y que nos permite informarle cómo está la investigación. Eso es lo que quisiéramos poder hacer. Yo sé que he estado en estos cinco años, cuatro meses y sé qué pasó. Yo sé qué pasó. Lo que quiero es entrevistarme, no sé si no les queda claro, entrevistarme con la presidenta para que ella me resuelva esto. Yo lo que quiero es la recomendación que se había acordado, que haya respeto. Y que no venga una visitadora que en 15 días me dice que no se violaron mis derechos, no se violó el derecho a la vida a mi hijo. Eso es lo que quiero. Discúlpeme, no quiero ser grosera. Yo le doy mi respuesta y se la di desde hace un rato. Quiero la entrevista con ella. No está, bueno, deme la cita. Deme la cita. Aquí estoy. Y he estado cinco años, cuatro meses. Yo quiero una cita comprometida con Perla y la quiero pública porque ustedes me dicen una cosa y si no hay un papelito o no hay testigos, la niegan. Así me lo han hecho, señorita. Cinco años, cuatro meses, luchando con esta negligencia, luchando con estas arbitrariedades de las autoridades. ¿A qué le dicen que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no reciba a la señora Lourdes? En este momento no está. No, en este momento no está, pero cuando yo, cuando la licenciada Yolanda me dijo que no había recomendación, solicité y está en los papeles, solicité una reunión con ella y según la licenciada Yolanda me mandó a decir que todo lo que quisiera lo atendiera con Yolanda, ¿sí? Entonces, no quiero ya nada. ¿Es la encargada de la investigación? Sí, yo lo sé. Sí, llegó en quince días y dijo no sirve para nada de esto, esto no sirve. No me sirve ella. No tiene la capacidad para resolver eso. Entonces, lo que queremos es que venga. Ahora, me dice que está fuera de México, pues hace un rato andaba aquí fuera y ahorita ya anda fuera de la ciudad o que ya se fue. Quiero una cita con ella y quiero que lo diga a público. ¿Está usted de acuerdo con quienes también investigamos y que también investigamos? No, no estoy de acuerdo, no. Ya llevan cinco años, ya van cinco años, cuatro meses que estoy esperando algo. No hay nada. ¿Cuántos años más? ¿O para qué es la Comisión de Derechos Humanos? Para violarnos, para violar nuestros derechos, para decir que el asesinato de mi hijo fue un asesinato común. No, señor, esto fue una ejecución extrajudicial. ¿Sí? Entonces, quiero que me reciba ella. ¿Se niega a recibirme? Bueno, pues entonces veremos que más acciones se toman. Por eso, pero ahorita es que no está, por eso es que me... Por eso, ahorita es que yo le digo que por lo menos una cita con ella y que hagan el compromiso. Y lo quiero por escrito. Una cita con ella. No, otros cinco años, por favor. ¿La audiencia pública? Sí. No, yo no puedo hacer eso, pero... Es ese caso, ese es el caso, no pueden hacer nada. Esa es la situación que ustedes no tienen carácter resolutivo, lo tiene ella. Y si no lo resuelve ella, entonces veremos cómo se hace. ¿Podemos informar de cómo está la investigación? Yo lo sé, señorita. Les puedo decir que ustedes... Ustedes saben menos que yo del caso. Así se los puedo decir. Ustedes saben menos que yo del caso. Yo tengo mi expediente, son más de 10 mil fojas. Y lo sé perfectamente. Y les voy a decir que sé antes que todos ustedes de Carlos, porque antes de parirlo lo tuve en la panza. Y sé de él todo. No me van a convencer de que mi hijo era un criminal, porque no lo era. Aunque el jefe de gobierno haya dicho que era apasional, y que mi hijo era irascible, que mi hijo era un narcotraficante, no lo es y no lo fue. Y no voy a permitir que nadie criminalice hacia mi hijo. Pero no está haciendo nada para decir que no. Bueno, ustedes no tienen prisa, yo sí tengo. Si a usted le hubieran matado a un hijo, usted hubiera berreando como yo, señorita. ¿En qué fase va la investigación de la confusión? Digo, se está investigando. Yo voy a cada 15 días a que me informen. ¿Y sabe qué? Les informo a ellos, porque no han querido investigar muchas cosas. El trabajo político de Carlos no lo ha querido investigar. Se han dedicado a criminalizarlo. Ayúdenme a la señora. Mañana van a pasar la investigación, ¿eh? Segurito mañana empiezan la investigación. Ah, es que ya, ¿por qué no? ¿En qué punto va la investigación? ¿O van por ahí? No saben nada. No, lo que queremos es poderles informar que la comisión no es MP. Siempre ha sido lo mismo. O sea, quien tiene la facultad de investigar y de informar. Precisamente estoy aquí porque la facultad de los cinco ministerios públicos no ha habido respuesta. Lo único que tienen que investigar, lo único que están haciendo... Investigamos la violación de derechos por parte de las autoridades. Claro, lo que está haciendo la PGJ es violar los derechos humanos de la compañera. Y eso es lo que estamos investigando. Y entonces, ¿por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay respuesta? No, no, no la estamos cerrando. No, no la estamos cerrando. La burócrata le está negando a la burócrata. No, no la estamos cerrando. Tienen la obligación de recibir a la compañera. Perla tiene la obligación de recibir a la compañera. Si no lo quiere hacer, ¿por qué lo diga? No, 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 es que las responsables de darle la información de en qué va la investigación somos las visitadoras. Yo ya sé en qué va la investigación. Pero parece que no lo tienen la capacidad de hacerlo. No, no lo estamos cerrando. Sé más que ustedes dos. Y más que Yolanda y más que todos. Disculpe, si ya había una recomendación que estaba próxima a salir, ¿por qué se frenó? No, es que no ha habido mucha obra de... No, sí, cómo no ha habido... Fíjense que no sabe. Sí hubo un proyecto de recomendación y lo único que esperaba ya se había aceptado. Lo único que esperaba era la fecha en la agenda de la doctora Perla. Era lo único que esperaba. Estábamos esperando que esa es la parte de la información que tenemos que queremos... Yo ya la tengo, yo ya la tengo. Le informo. Había recomendación. Esperaba la fecha de la agenda para que se hiciera público. Yo le informo. Yo tengo todos esos documentos. ¿Sí? Y no tengo solución. Me echó abajo esta señora Yolanda. Me echó abajo el trabajo de mucho tiempo para poder llegar a la recomendación. Con toda la paciencia lo estuve haciendo, pero ya me cansé, ya me harté de esta negligencia, de esta... Además de la prepotencia de ella para tratarme y amenazarme con que si no acepto la conciliación con la Procuraduría, se cierra el caso. Así me lo dijo. Sí, pero no, ahorita no... No, ahorita no me lo dijo. Me lo dijo el día que vine a reunirme. No, no estamos pensando en que se va a hacer. No, pues ella sí lo pensó y la que tiene la primera visitaduría es ella. Precisamente porque no la considero capaz de resolver esta situación, no tengo nada que hablar con ella. Quiero hablar con la doctora Perla Gómez Gallardo. No hay vuelta de hoja, por favor. Me permite nada más ver qué días que puede, pero no es una doctora. Pues no, por eso, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, para que no la estén haciendo que sube y que baje. Sé que hay elevador. Pues que venga alguien que pueda dar una respuesta a la cifra. Ah, bueno. Ahí está, mire, le sirve de ejercicio. Gracias. Ándelo. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Nos dieron la intervención para tratar de mediar y que pudiera entrar la comisión, pero bueno, no me queda clara la cosa.